Música Andando hacia el valle de la muerte veré Yo no podré escapar y mi vida perderé Bien, no puedes fiarte, ahí estás solo He sido yo prisionero, aprendí la lección Tú tienes que escapar o si no te cogen Y vivir el tiempo a tope sin dejarlo escapar Esperando siempre el choque, con otro choque Y tú puedes ser el próximo, lo sabe Dios Y cuida lo que hablas con mucha atención Si lo deseas contar, pues no habrá perdón, no Mi mamá decía, estás loco, tú no miras Cuando sales por la noche, qué razón ella tenía Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Pero estoy en media hora y doy la cara No saldré corriendo más, tuve suerte al escapar Ahora yo digo, ven, escucha bien Si ves televisión y sueñas, luego qué Solo sé que amo a mi grupo, también a mamá Y al final, para qué, una víctima más Todo para qué, no sé si escaparé Tengo yo 22, contaré 23 Soy pequeño gánster diciendo lo que está haciendo No te pases de la raya a mí, que tú veis Y llevo el crimen dentro de mi corazón Al paso que sigue las cosas, no lo contaré, no Y por qué, yo no sé, qué es mejor para mí Sin marcharme a sentir, por morir aquí Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Poder del dinero, dinero y poder Minuto a minuto, no hay nada que hacer Todo el mundo traiga, pero no ven nunca el daño que hacen De cuando se aprovechan el futuro a fecha No soy yo estúpido, ellos creen que sí Dicen que no sé y se ríen de mí Sé que gané, que defraudé Y ahora sé yo, que estoy viviendo triste, falto de amor Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Y por qué, yo no sé, qué es mejor para mí Sin marcharme a sentir, por morir aquí Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por dónde vas, pues esto es gastar paradise Mirad por qué Mirad por dónde vas, pues esto es gastarathy Gracias.